Pero ahora, vayamos, ya que empezamos la noche en este tono, vayamos con alguien que se ha convertido en el símbolo de la decadencia. Angie Jibaja es una persona que siempre ha venido y nos ha dicho que ella ya está libre de las drogas. Casi nunca ha querido reconocer el uso de las drogas. En su entorno familiar, algunos de ellos no lo han querido reconocer, no lo han querido asumir. Ella siempre dice que ya está limpia. Ahora, en estos últimos días, antes que termine el mes de enero, ella viene anunciando que estará de vuelta en la televisión. Desde el veintitantos de enero, la prensa viene diciendo esto. Angie Jibaja se destapa y dice que está de vuelta, este es su sexy outfit para el regreso. No sabemos en qué canal, en qué programa de televisión, con qué emprendimiento televisivo, no lo sabemos. Eso es lo que ella dice, que está de vuelta, que es otra, que encontró su curación en el camino de Dios, en los testigos de Jehová, es lo que ella dice. Lo que nosotros les vamos a mostrar a continuación, ¿ves? ¿Qué fue de la vida de Angie Jibaja tras convertirse en testigo de Jehová? Nosotros se lo vamos a contar ahora. Tenemos unas imágenes que nos llegaron cuando nosotros estábamos de vacaciones. Imágenes de diciembre, eran de mediados de diciembre, en chorrillos, en un fumadero, en un fumadero de chorrillos, en una zona bastante picante. Las imágenes son terribles, pero muestran la decadencia a la que puede llegar el ser humano cuando no tiene la fuerza y la voluntad de salir adelante. Porque Angie Jibaja, y también les voy a mostrar otras imágenes de lo mismo de hoy, del día de hoy, en la victoria, hoy en la mañana. Entonces, para que no digan que estoy hablando del mes de diciembre, y que eso no es actual, que ella tuvo una recaída. No, es de hoy día también. Ella dice que se ha convertido en testigo de Jehová y que entrar en esa religión le ha cambiado la vida y que por eso en los próximos días estará retornando a la tele. Bueno, está hoy retornando a la tele con estas imágenes desagradables, unas imágenes que muestran la miseria del ser humano en su más baja expresión. Pero, desgraciadamente, Angie Jibaja no ha podido superar nunca o no ha querido superar. Soy de las personas convencidas que cuando uno quiere algo, tienes que querer algo y puedes salir de cualquier lugar oscuro en el que hayas caído. Soy una convencida de eso. Y a ella, no solamente se le ha ofrecido ayuda una vez, muchas veces, en muchos programas de televisión le han dado la mano, la han puesto en casas de rehabilitación. Pero ella nunca ha soportado mucho y siempre se ha salido, siempre ha tenido una palabra de una disculpa para lo que hacía. Les dejo estas imágenes que son, como dije, de diciembre, mediados de diciembre y de hoy en la mañana. La polémica Angie Jibaja aparentemente seguiría en los malos pasos. Hoy la vimos en la victoria fumando de esta pipa, que no sería precisamente de la paz. Una paz que supuestamente hace medio año le había llegado cuando anunció su conversión a la religión, borrándose los tatuajes que la atormentaron, convirtiéndose en una mujer fortalecida en la palabra, que anunciaba su retorno a las pantallas. Mi regreso a los escenarios, a la televisión, a la actuación, estoy de vuelta. Hace dos días Angie Jibaja anunciaba que se reencontraría con los flashes y las cámaras, que hace varios años la vieron triunfar. Estas declaraciones nos hacían pensar que estaríamos ante una nueva Angie Jibaja, una Angie más limpia, sin imaginar que este castillo de arena que nos armó sería destruido por un vecino de una zona roja de chorrillos, quien el 15 de diciembre del año pasado la poncharía en su peor papel. Según el vecino que nos pasó el video, Angie estaría en el asentamiento humano Alto Perú, uno de los lugares más peligrosos de Lima por su venta de droga. En el video observamos que la modelo tiene mucha confianza con estos hombres, a los que incluso les enseñan las huellas de las balas, que casi la matan. Mientras se siente atraída por el tatuaje de este sujeto, dentro de esta guarida muy conocida en el argot popular como fumaderos. Observen que tiene Angie en la mano, parecería una pipa, muy común en el consumo de crack y pasta básica de cocaína, además de esta botella de alcohol de dudosa procedencia. Un ambiente asqueroso, un ambiente lamentable, que evidentemente no figura en sus redes, porque siete días después Angie se mostraba muy caritativa por Navidad. Dos mundos paralelos, dos Angie distintas en una misma realidad. Por un lado, todo este tiempo la jibaja nos vendía que estaba trabajando, apoyando a emprendedores de barrio, porque ya no era la mujer a la que el equipo de Magali TV La Firme la buscaba en los fumaderos del Callao, o la protagonista de una balacera en la que casi muere hace dos años. Y es que Angie al parecer jamás asume su adicción. Recordemos la última vez que vino nuestro set y negaba el consumo de drogas. ¿Te consta que yo me estoy drogando ahora? No lo sé. ¿Te consta que me drogaba ayer o ayer? Te estoy preguntando por eso y si me estás respondiendo. ¿Me has dicho que recaes? ¿Qué hago internada un año si tengo que trabajar? Yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo cabeza. Pero hoy una vez más, nuestras cámaras a las nueve y media de la mañana la vieron en la avenida Parinacocha con Canadá en la Victoria, encapuchada para no ser reconocida, no dejando ir a este sujeto de gorra amarilla quien saca un encendedor de su bolsillo para prenderle esta pipa a la jibaja, quien después de aspirar sigue al chico junto a un amigo de polo camuflado que lleva cigarrillos en la mano. A pesar de la presencia del sereno de la zona, Angie sigue como si nada sentada en la vereda. Con ella no era la cosa, porque ni bien se va el sereno, el chico de gorra amarilla vuelve a prender la pipa de color blanco y se le entrega a Angie junto a un encendedor anaranjado. Charlan unos instantes y se despiden, así como nos despedimos de una promesa más de cambio de la jibaja, que seguramente en unos días más reaparecerá como si nada hubiera pasado. Esa es Angie Jibaja, estas imágenes pertenecen al día 15 de diciembre, estas donde se ve, eso es un fumadero. Creo que los periodistas que nosotros hemos siempre descendido hasta los infiernos en busca de información, pues conocemos bien, muchísima gente sabe cómo lucen los fumaderos, esto nos lo alcanzó un vecino de la zona que la veía llegar para ese seguido por ahí y no se alcanzó esto. De hecho, están compartiendo, ese es un lugar sucio, asqueroso, cochino, sórdido, como son los fumaderos. Ella que dice que ha cambiado, que está en el camino correcto, que pronto va a volver a la televisión, pero sin embargo ahí, mientras vemos que ahí al costado, en un momento se puede ver, nosotros lo hemos visto en cámara lenta, alguien está como que envolviendo droga ahí al costado, y bueno, esos son fumaderos pues de pasta básica, crack, es generalmente así son los fumaderos, es lo que nos dice la gente que vive en los alrededores, porque no solo es una zona picante, es cierto, pero hay gente buena, gente noble, decente, que lamentablemente no tiene los recursos para irse y vivir a otro lado, pero estos fumaderos existen por todo Lima, todos lo sabemos, y lo de hoy es pues lo que acabamos de ver, en la mañana de hoy, en la Victoria parece que el tipo del sombrerito parece ser, no sé, vendedor de drogas, será, supongo, me imagino, no sé, o su amigo que le está invitando, pero tiene una especie de pipa, no sabemos si es marihuana, parece marihuana, porque es como, tiene como, no sé, tiene algo en la mano, no sé, no sé qué es, no puedo distinguir exactamente, no sé, no he sido fumadora de crack, ni de pasta, entonces no, no, no puedo distinguir, ni de marihuana, entonces no puedo distinguir, no sé, reconocer, tal vez alguien que, que tenga más calle que yo, podría decirme, ahí lo que está fumando, no sé qué, es un cigarro, podría ser, o podría ser pasta, la pasta también se fuma, creo, como si fuera un cigarrillo, ¿no? ¿sí? ¿es cierto? Tú tienes calle, pues, tienes barrio, esquina, no, no, no,